The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode Buenos días amigos, ¿me escuchan bien? Perfecto. Hoy empezamos más un webinario de Shure para iglesias y casas de adoración. Mi nombre es John López. Yo hago el desarrollo de mercado para Shure en Brasil y también cuido de la parte, manejo la parte de mercadeo de productos para Latinoamérica. Adinaldo está en vacaciones hoy, está viviendo la vida buena y yo voy a hacer el webinario. Vamos a hablar un poquito sobre los problemas que encontramos en casa de adoración en general y también las soluciones y sus sugerencias de micrófonos cableados y también micrófonos inalámbricos. Cuando hablamos de casas de adoración en general, tenemos algunos problemas acústicos muy comunes como la reverberación, las reflexiones y los salones ruidosos también. Esos son algunos problemas acústicos que tenemos y la gran parte de los problemas acústicos no es posible reparar con equipos electrónicos. La mayoría es de los problemas acústicos. La mayoría es de los problemas acústicos. Hay que arreglar con tratamiento acústico. Entonces, uno hay que saber comprender bien qué tipo de problema tiene antes de seguir cambiando los equipos, intentando arreglar un problema que no es un problema del equipamiento. Algunos de los problemas más comunes son el eco, que es un sonido reflejado cuyo tiempo de retraso permite oír a la reflexión como un sonido independiente del sonido directo. Entonces, tú tienes el sonido directo que llega al micrófono y también el sonido reflejado que va a tener una pared y llega al micrófono retrasado y va a escuchar dos veces el mismo sonido. La reverberación, que es un sonido que sigue siendo reflejado, aunque el sonido directo dejo de sonar. Cuando uno habla algo y las frecuencias siguen reflejando en la pared y uno sigue escuchando estas reflexiones, entonces esto se queda como que sucio el ambiente de frecuencias de audio. La onda estacionaria son reflexiones que se generan en ambientes con superficies paralelas. Bueno, imagínate una casa de adoración, una iglesia que sea, que tenga el formato de un cuadrado, un rectángulo, que tiene las paredes, por ejemplo, la medida de la frente de la iglesia sea como que diametro, de 30 metros de profundidad y 5 metros de altura. Las paredes son paralelas y las paredes son paralelas, entonces esto es un problema. Va a tener algunas ondas estacionarias con las ondas que tiene el comprimiento de onda que sea igual a la distancia de las paredes. Entonces este puede ser un problema muy grande. Aquí un poquito de más información sobre reflexiones y reverberación. Las reflexiones en un ambiente cerrado siguen, se ve acá una imagen, en la izquierda, en el horizontal, nivel, vertical, nivel, el horizontal tiene el tiempo. Se ve en negro el sonido directo, después en rojo las reflexiones tempranas que llegan con un nivel muy alto también que se ve en general. El campo reverberante está un poquito después y llega un poquito después. Son las frecuencias que siguen reflejando, siguen batiendo, golpeando las paredes y volviendo. Entonces esto es un problema grande. Aquí algunos de un ejemplo de reflexiones en un ambiente cerrado. Tenemos el sonido directo. Las reflexiones del techo y del piso. Las reflexiones que golpea una pared y después golpea otra pared y llega al oído. Reflexiones que golpean múltiples paredes y ven que todas llegan con retrasos distintos. Y eso deja el sonido. Suena raro, suena extraño. Entonces, no es bueno. Aquí algunas dicas interesantes para sonarizar el escenario bien. Es una excelente opción. Tenemos muchas opciones de micrófono. Vamos a hablar un poquito sobre cada una de las opciones. Te digo que para el pastor, los micrófonos de mano son ideales para cantar o para predicar también. Los solaperos también, deja las manos libres. Las diademas para cantar o predicar también. Tenemos diademas específicas que sirven tanto para cantar y cuanto para predicar. Son ideales para eso. Y también te va a dejar las manos libres. Y va a tener más ganancia antes del feedback. Comparado a un sistema de solapa. Porque tiene el micrófono muy cerca de la fuente de audio, que es la boca. Entonces, con una diadema, está con el micrófono cerquita de la boca. Y tiene mucha ganancia antes de llegar a un nivel donde va a tener feedback. Que no se pasa con los solaperos. Los monitores de piso no son recomendables para usar con los micrófonos de solapa. Porque, bueno, no puede usar, ya he visto. Sí, se puede usar. Pero hay que saber mucho bien lo que está haciendo. Porque si tiene un solapero omnidireccional y un monitor de piso, puede tener muchos problemas con eso. Y los invitados, ideal es darle micrófono de mano. O un solapero también se puede usar. O una diadema también. Pero como es un invitado, no va a tener un micrófono que sea siempre usado por él. Entonces, deja un micrófono de mano inalámbrico o inalámbrico para él. Que no va a tener problemas. Para los pollos, recomendamos poner un micrófono al costado. Se puede usar dos micrófonos. Pero, idealmente, solo tener uno activado. Porque si no va a tener todos los problemas de la diferencia de retraso. Que el mismo audio va a llegar a los dos micrófonos. Entonces, si el padre, el pastor, está hablando en un micrófono. Más a la izquierda, un micrófono va a captar este audio directo. Y el otro micrófono también. Pero va a llegar retrasado en el segundo. Entonces, va a tener problemas de fase. Para que no tener eso, deja uno activado y el otro apagado. Si tiene cualquier problema con este activado. Solo abre el canal de la mezcladora del que no estaba activado. Y está listo. Para sonorizar el escenario, los instrumentos. La batería de percusión menos es más. Esto es una verdad muy clara. Pero muchos siguen buscando tener más y más micrófonos en las baterías. Y las percusiones también. Pero no es necesario. Un micrófono en el bombo. Otro en la caja del redoblante. Y dos over. Un al lado del hi-hat de los chimbales. Y otro al lado del ride, de la conducción. Suena buenísimo. Si tiene un vitrio cercano a la batería. Un acrílico. Hay que tomar cuidado para que capte. Que los micrófonos over. Capten más el sonido directo. Y no tanto el sonido reflejado por el vitrio. Entonces es importante el posicionamiento. Bien. El bueno. Posicionar bien los micrófonos overhead. Los que se quedan arriba. Para que no tenga problema con eso. Los bajos eléctricos. En línea. O puede tener un micrófono en el amplificador también. Los pianos. Va a cambiar mucho la técnica de microfonación. El tamaño del piano. Qué tipo de piano. Acá creo que más importante que hablar sobre modelos de micrófono para el piano. Sería hablar qué técnica va a utilizar. Y entonces hablamos de qué micrófono elegimos para esta técnica. Les voy a mostrar adelante. Pero tenemos muchos modelos disponibles. Y los teclados se utilizan en línea. Seguramente. Las guitarras sean acústicas o eléctricas. Tenemos la opción de microfonarla con un micrófono. En el amplificador de la guitarra eléctrica. Y en la frente de una guitarra acústica. Tenemos la opción de línea también. Para guitarra eléctrica o guitarra acústica. La guitarra eléctrica tiene muchos pedales. Que tiene salida de línea. Entonces es una opción. Acá un tema muy importante. Las iglesias que tienen coro. El posicionamiento de los micrófonos en el coro. Debe seguir algo parecido con lo que se ve en la imagen. Hay otras maneras de hacerlo. Hay gente que le gusta utilizar los omnidireccionales. En el medio del coro. Es posible también. Pero de esta manera. Yo creo que es la más segura. La más difícil de tener problemas. Acá tenemos un coro grande. Si tiene un coro más pequeño. Puede tener los micrófonos un poquito más cerca. O menos micrófonos. Pero idealmente un micrófono de techo. O un micrófono en un pedestal. Arriba de la cabeza del coro. Entonces todo eso es importante. La instrumentación. La voz secundaria. Idealmente un micrófono por persona. Yo sé que a veces. No es posible por el tema del dinero. Entonces. Tenga. Lo menos que sea posible. De gente por micrófono. Explico. Si tiene. Nueve personas. Con voz secundaria. Y tiene tres micrófonos. Va a tener tres personas por micrófono. Si tiene. Cinco micrófonos. Va a tener. Cuatro personas. Con dos personas. Por micrófono. Y una. En uno solo micrófono. Si tiene diez micrófonos. Va a tener una cada persona. Entonces. Cuanto. Más micrófonos. Por persona. Se tiene. Mejor. Se recomienda. Reducir. Reducir el volumen del escenario. Esto es. Muy importante. Utilice monitoreos. In-ear. Donde sea posible. Para que. Quítelo. Los monitores. De. 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 Encenario. De piso. Los instrumentos. Directamente. Por línea. Lo que sea posible. También es. Bueno. Te va a ayudar. Cuanto. Más bajo. El volumen. Del escenario. Mejor. Porque. Muchas veces. Las iglesias. Son pequeñas. Y. El. El escenario. Ya suena más alto. Que. Que el PA. Entonces. Eso puede ser un problema. Y la. La mala acústica. También. De. Iglesias. Especialmente. Las más pequeñas. Idealmente. Mezclar. El sonido. Del escenario. Con el PA. Es una buena opción. Porque. Uno puede. No necesita. El volumen tan alto. Ya tiene. El volumen alto. En el. En el. En el escenario. No necesita. El PA. También. Con el volumen alto. Sube. Quien necesita. Las voces. Una guitarra acústica. Un bombo. Algo. Que en general. Son bajos. Y lo que está alto. Las guitarras. Por ejemplo. Eléctricas. En la batería. Si ya está alto. No necesita. Amplificarlo más. Y. Así evita. Exceso de volumen. Feedback. Todos los problemas acústicos. Bueno. Hoy. Hoy tenemos. Iglesias. Y casas de adoración. En general. De múltiples tamaños. Los pastores. Los padres. Algunos cantan. Algunos solo. Hablan. Otro. Tiene. Maneras distintas. De hacer. Los discursos. Entonces. Tenemos también. Iglesias. Iglesias con banda. Iglesias con broadcast. Con transmisión en vivo. Iglesias con. Traducción simultánea. Para diferentes idiomas. Todo eso. La iglesia. Ha cambiado mucho. En los últimos años. El estilo. Del escenario. Lo que se tiene. En un escenario. De una iglesia. Entonces. Tenemos. Tenemos muchas opciones. Distintas. Para eso. Vamos a hablar. Un poquito. De los micrófonos. Recomendados. Para los podios. Tenemos. Una línea económica. Centraverse. Es ideal. Para. Que tiene. Bajo presupuesto. Tiene. Una excelente. Calidad de audio. No tiene. Tanto recurso. Pero la calidad de audio. Es buenísimo. Entonces. Si tiene bajo presupuesto. El Centraverse. Sería una excelente opción. El CVG 12. El CVG 18. Tiene. 12. 18. Pulgadas. Si quiere. Si busca algo. De más alta calidad. O con más recurso. La línea. Microflex. Los MX. Serían las opciones ideales. Tenemos. Opciones de 5. 10. 15. 12. Y 18. Pulgadas. Opciones inalámbricas. Opciones con control adicional. Para la automatización. Vamos a tener más recursos. Más opciones. De modelos. Tiene. Se puede encender. Un LED. Bajo. La parte de abajo del micrófono. La parte de arriba. Cerca de la cápsula. Tenemos distintas opciones. Para los coros. El CVO. De la línea. Centraverse. Sería un más económico. De la izquierda. Que se ve en la foto. Es una excelente opción. Para ponerlo en el techo. Se busca algo mejor. El MX-202. Es una. Tiene más definición sonora. Te permite cambiar las cápsulas. Es todo en cuello de ganso. El posicionamiento es más fácil. Son opciones. Los solaperos. Tenemos el CVL. Que sería una línea económica. Tenemos el WL-184-185. Que ya tiene una calidad de audio bien mejor. Y el MX-150 Cardioid. Tenemos OVNI también. Pero este. El Cardioid es el ideal para una iglesia. Tiene bajo ruido de manipulación. Una amplia faja de captación. Respuesta de frecuencia. Este personalmente es mi micrófono preferido. A mí. Es lo que más me encanta. Tiene muy bajo ruido de manipulación. Ruido de manipulación es cuando. Uno está con un micrófono solapero. El cable pasa por su cuerpo. Y como la persona va movimentándose. Sale un ruido. Con lo que estoy haciendo con mi mano ahora. En mi ropa. Esto se sale. No sé si se escucha. Pero algo así. Te va a trabajar mucho. Te va a causar problemas. Especialmente cuando tiene gente que tiene libro. Que lo encoste. Los cables. Este micrófono no tiene casi ningún ruido. Entonces con este tema de ruido de manipulación. Es la mejor opción. Es la mejor opción. Amigo. Les pido que deje las preguntas al final. Que las respondemos todas. Voy a dejar como que casi media hora. 20 minutos para preguntas. Entonces. Vamos a responder todas las preguntas. Los diademas. Tenemos el MX153. Es un micrófono omnidireccional. Entonces. Hay que tomar un poquito de cuidado. Cuando usarlo. Elegirlo bien. Usarlo bien. Tiene distintos colores. Que se ve. La imagen. Y es ideal. Para ambientes controlados. Como les decía. Porque es un micrófono. Que va a captar. El audio que viene de todas las direcciones. Entonces. El audio directo. De la boca. De quien lo usa. Y también. El audio reflejado. Entonces. Hay que tomar cuidado. Y. El Beta 54. Sería una excelente opción. Para quien busca. Mayor respuesta. Menos feedback. Calidad de audio. Para los pastores. Que cantan. El Beta 54. Sería. La mejor opción. Tenemos una. Una versión inalámbrica. El WBH. VH54. Es una opción. Para quien. Para los pastores. Que cantan. Y hablan. Tenemos otras opciones. También. Todas en nuestro website. Para voces en vivo. Tenemos el PG58. Esta línea. PG. Está siendo reemplazada. Por la línea. PG alta. PGA. El PGA 58. También es una opción. El SM58. El Beta 58A. Vamos a cambiar la calidad. De audio. La definición. Se busca. Algo más detallado. Que quiere. Una captación. Con más detalles. Los conectadores. Son excelentes opciones. El SM86. 87A. O C. Que serían. Supercardioid. O cardioid. Lo KSM. M. 9. Sería una excelente opción. También. Para piano. Bueno. Estas son sugerencias. Hay que tener esto. Como algo muy claro. Que son sugerencias. Hay distintas opciones. De captación. Para cada uno. De estos instrumentos. Que estaba hablando. Situaciones. Son apenas sugerencias. Y va a cambiar. De acuerdo. Con la técnica. De microfonación. Que uno va a utilizar. Después les voy a mostrar. Donde pueden encontrar. Informaciones sobre esto. Al final. Pero tenemos. Muchas informaciones. Disponibles. Que les voy a ayudar. El SM137. 81. Beta. 181. El 91A. También. Para los overheads. Serían los. El Beta. 181. El KSM32. 44A. Tenemos también. Un nuevo. PGA 181. Tenemos. Los. KSM137. 141. También serían. Excelentes opciones. Para overheads. Ah. Acá está. El SM137. El SM81. Lo más tradicional. El KSM137. 141. También. Para los vientos. Sigan de metales. O maderas. Se puede hacer. El Beta 27. 181. El PGA 181. Que todavía no está ahí. El Beta 98A. Los KSM. Tiene. Tiene. Mucha gente. Utiliza. En voces. Micrófonos. Solaperos. O micrófonos. Headsets. Las diademas. Para quien toca. La flauta. La flauta. Por ejemplo. Flautín. Son excelentes opciones. Hay. Hay otras aplicaciones. También. Entonces. Tenemos muchas opciones. Para eso. La guitarra acústica. Las cuerdas. El PG27. PGA 27. El Beta 27. El Beta 181. El KSM32. Son opciones. El SM137. KSM137. KSM141. 141. Es una opción. También. Para los redoblantes. El Beta 98D. Este sería una excelente opción. El Beta 98. Amp. El 56A. El 57. SM57. También son. Excelentes opciones. Para los bombos. El Beta 91A. El Beta 52A. A mucha gente le encanta. Combinar los dos. Suena buenísimo. También. El PG52. Que está siendo reemplazado. La línea PG. Está siendo reemplazada. Por la línea PGA. PG alta. Entonces. El PGA 52. Sería una excelente opción. Los micrófonos de cinta. Tienen una. Asignatura sonora. Muy especial. Como que tiene su propia. Identidad. Se puede utilizar. Los embajos de guitarra. Amplificadores de guitarra. Debajo. Batería. Voces. Overheads. Hay. Básicamente. Todas las aplicaciones. Que utilizamos. Que mostramos ahorita. Se puede hacerlo. Con los micrófonos de cinta. Tienen una asignatura. Muy distinta. Cuando hablamos de los sistemas inalámbricos. Tenemos. Un tema importante. Comprender las diferencias. De sistemas inalámbricos. Shure. Y otro fabricante. Tienen muchos sistemas inalámbricos. Y. A veces. A veces. Es difícil. Para uno. Elegir. Cuál es. La mejor opción. Para su aplicación. Entonces. La. Los tips. Que les voy a dar ahora. Creo. Que les voy a ayudar. A. Saber. Si este sirve. O no sirve. Para su aplicación. Bueno. La calidad de audio. Va a cambiar de sistema a sistema. No solo por las cápsulas. Que se pueden cambiar. Entre los micrófonos. Shure inalámbricos. Pero también. Por el tema. De la transmisión. De FM. De radiofrecuencia. Esto también va a influenciar. En la calidad de audio. Si el sistema. Si el sistema. Que uno quiere comprar. Es análogo. En la transmisión. El audio. Si el digital. La transmisión digital. El audio digital. O si es híbrido. En general. La transmisión análoga. Y el audio digital. El número de canales simultáneos. Es muy importante. Esto. Cada sistema. Utiliza. Bueno. El sistema transmite. En un. Pedazo de frecuencia. Que sea un ejemplo. Empezando en 600 MHz. Hasta 600 MHz. 30 MHz. Entonces. Este sistema. Tiene. 30 MHz. Del largo de banda. Y. El sistema. Puede elegir. La frecuencia. Que quiere. Dentro. De este. De este. 30. Largo de banda. Que tiene. Solo. Algunos sistemas. Tiene más. Otros. Tiene menos. Algunos. Tiene 24. Es muy común. Los sistemas. Más bajos. De baja. Van a tener 24. Los de alta. Gama. Tiene como que. 72. A veces. Te vas. Entonces. Esto. Es importante. Y. Fíjate. Que si. Uno tiene un sistema. De baja gama. Que. Que. Tiene. 24. Venga. De largo. Largo de banda. Por ejemplo. Y va a una ciudad grande. Donde hay canales de tele. Digitales. Análogos. Otras diferencias. Como teléfonos. Inalámbricos. Todo eso. Y. Y. Todo el largo de banda. Está. Está sucio. Con canales. Con. Disculpe. Uno va a tener problemas. Va a tener muchos problemas. Entonces. Es importante. Elegir un sistema. Que se. Que utilice. El. Lo más corto. Espacio. Posible. De espectro. Para poner sus canales. Vamos a hablar un poquito. Más sobre esto. Adelante. La robustez de RF. Por supuesto. Cuanto más robusto. Menores son las chances. De tener un corte. De frecuencia. De la interferencia. O algo así. Entonces. Esto va a cambiar. De sistema a sistema. También. Y otras características. Como la batería recargable. La conexión de red. Dante. Conexión de red. General. Audio. Dante. Y. Y muchas otras. Un buen ejemplo. Sería el. Belex. Es una. Una. Digamos. De entrada. De gama baja. Es análogo. Analógico. Tiene 12 canales simultáneos. Por banda. Cuando. Tiene. Toda la banda limpia. Si. Entonces. Si tiene un canal de tele. En la banda. Ya le va a tomar. Como que. Seis. Megahertz. Y de los 24. Va a tener solo 18. Para poner sus micrófonos. Opción de rack. Es de bajo costo. Es. O HF. También. En general. En. Belex. No recomendamos. Poner más de 8. O 9. Juntos. Se puede usar 12. En que si tiene toda la banda limpia. Pero esto es muy raro. Eh. Es más. Más fácil. Tener como que 8. Hasta 9. Juntos. Y tiene. Eh. Tres opciones de receptor. Como se ve a la izquierda. El receptor de mesa. El de rack. Que está en el medio. Y el doble. Que tienen dos receptores. Por tanto. Dos transmisores. Eh. De mesa. También. El PGXT. Eh. Digital. Tiene 4 canales simultáneos. Eh. No tiene opción de rack. Esto no está correcto. Eh. Cuando hicimos en la presentación. Esto. No vimos esto. No notamos. Les pido disculpas. Pero no tiene opción de rack. Eh. Es de bajo costo. Y trabaja en la banda de 900 MHz. Es una banda que es. En general. Es limpia. Algunos de los países de ustedes. Pueden tener. Teléfonos. O algún tema del ejército. En esta banda. Pero en general. Es una banda muy limpia. El GLX-D. Que tiene transmisión digital. Se permite 8 canales simultáneos. Tiene batería recargable. Es opción de receptor. De pedal. Para los guitarreros. Eh. Es de bajo a medio costo. Tiene. Y trabaja en la banda de 2.4. Con Frequency Hopping. Que es como que. Trabaja con 3 frecuencias. Elige 3 frecuencias. Y empieza a utilizar una. Si esta tiene un problema. Cambia la segunda. Y si esta tiene un problema. Cambia la tercera. Y así va. Eh. Este receptor de pedal. Permite al guitarrista. Por ejemplo. No necesitar. Tener su guitarra. Ir. Eh. En alámbrica. Con un transmisor. Eh. El audio va a llegar. Al receptor. Que esta en la mesa. Hay que tomar un cable. De la mesa. Llegar con el cable. Hasta tus pedales. Eh. De efecto. Y despues de los pedales. Volver a la mesa. Entonces ya tiene un pedal. Hecho en metal. Muy robusto. Que se puede poner. En sus. Junto a sus pedales. Y tiene un afinador. Involucrado. Entonces. Muy muy. Muy bueno. Para. Para los guitarreros. Eh. También tienen. Los body pack. Muy robustos. De metal. Y se puede cargar la batería. Con. El propio receptor. Se ve en la imagen. Acá. Con. El receptor. Con las antenas. Y. Se ve la. La pantallita. Y a la derecha. Se ve. Una. Parece un. Túnel. Es una batería. Siendo recargada. Seguimos para el SLX. El SLX. Ya. Está disponible. Hace muchos años. En el mercado. Eh. Muy robusto. Muy. Muy. Consolidado. Eh. Es compatible. Con la línea FP. Que son. Eh. Que tiene receptores de cámara. Que tiene. Eh. Transmisores plugón. Que se puede conectar a un micrófono cableado. Y transformarlo en un inalámbrico. Es de medio costo. Mediano costo. Eh. Trabaja en un HF. Y. Te brinda la opción también de. Tener cuello de ganso inalámbricos. Entonces. Es una excelente opción. El QLX. De. Eh. Hoy. Yo pienso que es la mejor opción. Para las iglesias. En casa de adoración. Les explico que. Tiene la transmisión digital. Te permite 60 canales. Simultáneo por banda. Utiliza muy bien. El espacio. Corto. El espacio del espectro. De radiofrecuencia. Pequeño. Que tiene disponible. Por ejemplo. Él lo puede usar muy bien. Poner hasta 17 canales. Tiene baterías recargables. Eh. Si. Tenemos como. Como ejemplo. Una. Una. Iglesia. Que tiene servicio. Todos los días. Tres o cuatro veces por día. El. El tema de la batería. Es un tema importante. Porque las pilas no son. No son baratas. Son muy caras. Entonces. Muy costosas. Entonces. Este sería una excelente opción. Por eso. Te permite conexión con red. También. Tiene criptación. Eh. AS256. Y trabaja en los HF también. El. ULXD. También es digital. Hace todo. Lo que hace. QLXD. Y te. Te brinda. Dos opciones. De receptores más. Tiene. El doble. En una. De rack. Y el. Con cuatro canales. En una. De rack. Que se ve en la. En la tela. En la imagen. Eh. Te permite. Tener Dante. Te brinda. Audio Dante. En los receptores. De doble. Cuádruple. Te brinda. Eh. Un modo. Llamado. Alta densidad. Que te permite. Poner. Cien canales. En trece. Megahertz. Te digo. Que por ejemplo. Un PG. Un PG. X. Que es bien conocido. Eh. Ponía. Como que. Tres canales. O cuatro. Quizá. Creo que tres. Canales. Trece. Megahertz. Cuatro. No. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cinco. Canales. Sí. Eh. Este. Logra poner. Hasta cien canales. Entonces. Es un cambio. Muy interesante. La cascada de antenas. Eh. Te permite conectar un receptor. Al. Conectar. Al receptor. Debajo. Y no utilizar. Cuatro antenas. Solo dos antenas. Está bien. Y pasa la señal de RF. Desde arriba. Hasta. Hacia abajo. Eh. Seguimos. Para el UHFR. Eh. Este está muy consolidado. También. En el mercado. Muchos los usan. Es análogo. Todavía. Tiene conexión de red. Cuarenta canales simultáneos. Por banda. Ya tiene opciones de opciones para ENG. Que son las noticias. Las entrevistas. Eh. Tiene el plugón. Que transforma el micrófono alámbrico en un inalámbrico. Eh. Tiene opciones de receptor. De receptor. De transmisor. Mini. Bien pequeñito. Como que. Tamaño de un matchbox. De una caja de. De fósforos. Eh. Tiene transmisores de 250 milibachos. También. El axi. Eh. Es un. Con una herramienta. Yo diría. Inalámbrica. Que te permite. Tener transmisiones. Sin. Con total seguridad. Que no. No se va a cortar. O caer. El. Cambia la frecuencia. Antes que. Que. Te cuerte. La. La señal. Eh. Entonces. Tiene muchas otras funciones. Como una curiosidad. Hay un templo. Un. Muy grande. Acá en Brasil. Eh. Llamado. Templo de Salomón. Eh. El templo de Salomón. Eh. Pueden buscarlo en la internet. A quien nos conoce. Eh. Y ellos están utilizando axi. Eh. Es un templo. Para 10.000 personas. Eh. Entonces. El pastor. En general. Se queda en el escenario. Pero camina mucho. Va adelante. Y a veces va. En la audiencia. Entonces. Es interesante. Tener algo así. Los monitores personales. Eh. Tenemos tres opciones. El PSV300. Que es más económico. Tiene calidad profesional. Audio digital. Eh. Te permite hasta 15 sistemas simultáneos. Y. Te ofrece la opción de baterías recargables. También. Que te permite. Eh. Ahojar mucho. Si tiene muchos servicios. Eh. Si no lo usa totalmente. La. La pila que compra. Todo esto es importante. Eh. El PCM900. Que te permite hasta 40 canales. Simultáneos. La batería recargable. También. Y tiene. Los modos. Cool mode. Eh. Q mode. Y mix mode. Que permite a los técnicos. Escuchar cada mezcla. De cada uno de los. Transmisores. Y el PCMIC. Hace todo eso. Y te permite. Hasta 80 sistemas simultáneos. Tiene. Un poquito más de presión sonora. Eh. Es el más usado en todo el mundo. Eh. Antes de abrir para las preguntas. Le gustaría de mostrarle algo. Acá. Tenemos la página de Shure. Eh. Eh. Punto. Shure. Punto. Con. Entramos. Y vamos a. Soporte. Descargas. Aquí tiene. Los folletos de los productos. A la derecha. Acá. A la izquierda. Tiene las especificaciones. Arquitectónicas. Los archivos. Cada. De cada producto. Los software. Firmwares. Tiene. Tiene. Hay un. Un. Item. Llamado. Publicaciones. Si. Haz. Click. En. Publicaciones. Va a tener un. Guía. De sistemas. De audio. Para. De adoración. Guía. De sistemas. Inalámbricos. Para iglesias. Guía. De sistemas. Inalámbricos. De sistemas. De monitoreo. Para. De adoración. Y. Tiene. Muchos. Otros. Guías. Que. Te va a ayudar. Mucho. Mucho. Con. Diversas. Aplicaciones. Todos. Son. Gratuitos. Disponibles. Están disponibles. Acá. Abajo. Tiene. Técnicas. Para el uso. De micrófonos. Para sonido. En vivo. Entonces. Si. Tiene una banda. En una iglesia. Está haciendo. Sonido. En vivo. Es una banda. Entonces. Hay que. Ciencias a las técnicas. Todo esto. Muy importante. Y les va a ayudar. Muchísimo. Voy a abrir ahora. Para las preguntas. Acá ya tenemos una de. Eduardo González. Déjame volver. Tiene acá mi correo. Se necesita de alguna. Se no. No contesto alguna pregunta. Tiene otra pregunta después. Me manda un correo. Vamos a tener los. Webinarios. Disponibles. En nuestro blog. Que está en la página de Shur. También. Muy pronto. Creo que en la próxima semana. Entonces. Si. Llegaste después. Estás retrasado. Algo así. Puede buscarlo. En nuestra página. Web. Eduardo González. Dice. Salud. De mejor respeto. Gracias Eduardo. Estoy malo. ¿No? Se ve bien. Que se nota. Que estoy muy malo. Pero estoy mejorando. Disculpe. Estoy mejorando ya. Gracias. ¿Qué sugerencia de mí? ¿Qué tipo solapa? Y manejarlo en estero. Donde colocarlo. Cerca del cuello. O bolsa de camisa. Hay muchas maneras de hacerlo. Eduardo. Puede ponerlo en la solapa. Puede ponerlo. Lo más cerca posible de la boca. Lo mejor que va a tener. Hay que atentarse. Que un micrófono. Omni. Va a captar el audio. En todas las direcciones. Un cardioid. Tiene una dirección. Donde hay que apuntarlo. Entonces. Es importante. No se olvidar. Que los cardioid. Tiene que tener un posicionamiento. Más bien hecho. Para que no tenga problemas. Y te va a ayudar. Para manejarlos en estéreo. Hay que tomar cuidado. Muchos utilizan. Micrófonos solaperos. Dos micrófonos solaperos. Juntos. Pero solo uno está. Funciona. El otro es como un backup. Si el primero. Se apaga. Tiene una segunda opción. No use los dos juntos. No es una buena opción. Espero que te respondí. Si no te respondí bien. Dime algo acá. Que te digo. Manuel. Juan Nova. Pregunta sobre los. Mixers. Las mixers. Automáticas. Por supuesto. Es una excelente opción. Tenemos algunos. Algunos. Algunos modelos. De mixers. Automáticas. El SCM 820. Es ideal. Para iglesias. Que tiene. Muchos micrófonos abiertos. Que tiene. Muchos problemas de feedback. Entonces. Es una excelente opción. Gracias por la. La sugerencia. Perfecto. Gracias. Iván. También. Por. Por la. La buena palabra. De mejoras. Iván pregunta. Por qué. Que se refiere. A 60 canales simultáneos. O 12 canales simultáneos. Te explico. Los micrófonos. Los micrófonos inalámbricos. Tienen una cantidad. De micrófonos. Cuando digo un canal. Es como un sistema inalámbrico. Yo estoy cantando. Tengo mi sistema inalámbrico. Mi micrófono inalámbrico. Este es un canal. Y tú estás cantando conmigo. Tú tienes el tuyo. Es otro canal. Entonces ya son dos canales. El pastor. Está al lado. Tiene otro micrófono inalámbrico. Otro canal. Y cada sistema. Te va a permitir una cantidad. Como vimos. Y eso es importante. Porque. Hay regiones. Donde. Hay muchos canales de tele. Al aire. Y. No tiene mucho espacio. Para poner canales inalámbricos. Porque si. Uno va a poner su canal. Inalámbricos. Sobre. La frecuencia de una tele. Va a tener problemas. No va a funcionar bien. Entonces. Pones sus canales. Fuera de la frecuencia de la tele. Todos los sistemas. Te permite hacer una búsqueda. De información. El propio receptor. Lo hace. Le busca un canal libre. Sin interferencia. Pero. Si tiene. Un. Dos. Tres. Cuatro micrófonos. Es una cosa. Si tiene como. Doce. Quince. Veinte. Y. Empieza. A complicarse. Entonces. Un sistema. Que utiliza mejor. El espacio. Que tiene. Te va a brindar más canales. Al aire. Juntos. Dale. Espero que te. Te tenga respondido. Si no. Comenta algo. Acá. Por favor. Tano. Dice. Que. Tiene. Tengo un. Slx. Inalámbrico. Tiene un ruido. Hemos cambiado. De frecuencia. Nadie lo. Llevé a perfección. En Perú. Que es. El distribuidor. Perfection. Ajá. Y no me lo sonará. No solucionará. ¿Qué debo hacer? pero manda un correo a soporte arroba sur puntocom que te vamos a ayudar a ver qué hacemos y hablamos con perfección también jose dice que no hay imagen jose ya bueno seguimos está en el final de la presentación no viste ninguna imagen sino si creo que tuve tú tuviste algún problema con la red o la computadora no sé vamos a cargar los webinarios en nuestra página web en la próxima semana y puede bajarlo allá alguna otra pregunta se lo puede escuchar si creo que por el tema de la de la internet jose seguramente tiene algún problema con con la pantalla o la internet porque seguimos viendo los los seminarios estaban sería bien acá yo tengo un otro computador acá donde estoy haciendo como si fuera un invitado y no no tuvo ningún problema saludo desde queretaro méxico o que bueno un placer un placer jose baje baje los webinarios en nuestra página va les muestro ahorita cómo hacerlo en la página ese punto sur puntocom uno puede venga acá en buscar web webinarios webinarios arquivo de webinarios acá está y tiene todas las presentaciones que desde que empezamos a grabar la tuvimos una presentación igual a esta que tuvimos hoy sobre casas iglesias y casas de adoración en 15 de agosto de 2014 el penúltimo y ella está disponible ya y le puede ayudar mucho gustavo desde córdoba de argentina pregúntase nosotros desarrollamos placa acústica para eliminar reverberancias no gustavo chula está muy enfocada en lo que hace que son los micrófonos pero hay muchas empresas que lo hacen te recomiendo buscar un profesional para que haga el proyecto acústico de tu iglesia porque no es algo simple en la realidad es muy complejo hay muchos temas que considerar para tener no es solamente comprar la placa y ponerla es más complicado que eso que tiene distintos tipos de problemas primero hay que identificar los problemas que tiene la frecuencia que son estos problemas en donde lo que parte que ubicación de la iglesia si esto este problema ocurre para elegir las placas correctas todo esto es muy importante ah dale jose ya ve perfecto perfecto que bueno alguna otra pregunta amigos bueno si tiene alguna otra pregunta mándame un correo yo voy a tener mucho placer en contestar un placer hablar con ustedes espero que tenga que ayudarles aquí hay una otra pregunta Andrés Araya pregunta sobre el micrófoneo overhead con baterías bueno hay muchas maneras de hacerlos Andrés en general se utiliza dos micrófonos sobre la batería se tiene el vitrio en la frente de la batería idealmente la espalda del micrófono la espalda va al vitrio si no sé si me entiende pero la espalda va a estar apuntando el vitrio y la parte que hace la captación la cápsula va a estar apuntando a los platos los platillos entonces poner dos micrófonos y hay que probar la mezcladora buscar el punto ideal esto va a cambiar de batería a batería de baterista a baterista también entonces todo esto es muy importante para que busque el posicionamiento correcto de los micrófonos no sé que que hay distintos tipos de micrófonos también te van a dar distintas respuestas a distintas identidades sonoras todo esto va a cambiar mucho rafael martínez hola saludo te refriaste aquí en chile si rafael me refrié en chile volví ayer de chile estaba muy frío en la mañana ayer cuando salí del hotel me quedé un poquito resfriado está viendo algo con pre instalación perfecto si necesita alguna ayuda mándame un correo es un placer ayudarles andrés araya para baterías que están en cabina bueno creo que te respondí andrés este tema de baterías en cabina hay que hacer muchas pruebas no te recomiendo seguir bueno recetas de que están listas busca informaciones de técnicas de microfonía hay gente que utiliza una técnica con lr con dos micrófonos como haciendo un ex en el medio de la batería funciona muy bien también no es tan fácil hacerlo pero funciona muy bien entonces busque informaciones de técnicas de microfonía que tenemos en nuestra página web que mostré ahorita poco esta información y le va a ayudar mucho a manuel ruanova pregunta cómo recibir las invitaciones a estos cursos directamente en mi e-mail perfecto bueno uno puede mándame un correo para que yo tenga tu correo o manda a soporte arroba sure.com le dicen que quiere ser invitado a los webinarios y ya será estará en la lista pepe ramírez graba eventos sociales y que micrófono le recomiendo para un buen audio limpio pepe hay distintos micrófonos para distintas aplicaciones se se pregunta para micrófonos de voces ah tenemos muchos micrófonos alámbricos inalámbricos eh te digo que para las cámaras tenemos micrófonos para las cámaras no sé exactamente que 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 busca mándame un correo con más detalles que te ayudo eh Alan pregunta si es conveniente encerrar una batería con acrílico hará diferencia a la sonorizada sin encerrar bueno Alan en general hay una pequeña diferencia eh cambia un poquito por el tema de las reflexiones eh esto te va a cambiar un poquito la característica la asignatura sonora eh no es mucho no es muy impresionante pero cambia un poquito eh bueno si es conveniente cerrarla o no esto depende del volumen de la batería del tamaño de la iglesia si la batería está más alta que el el nivel del PA esto puede ser un problema puede considerar cerrarla eh hay opciones de batería eh electrónicas eh que son que son buenísimas que son no suena muy bien eh para iglesias más pequeñas esto sería una buena opción también Jorge pregunta en que caso se utilizan los MX150 de solapa juntos no hay problema con el con filtering si perfecto Jorge si hay muchos problemas con filtros si lo utilizamos juntos en general tenemos los dos micrófonos en la solapa pero solo uno está encendido el otro está apagado es como un backup una reserva para si tiene algún problema cierra el canal en la mezcladora baja el canal donde está el abierto el encendido que tuvo un problema y se enciende el otro canal y ya está listo Jorge manda saludos desde Polanco de México perfecto saludos Jorge México lindo querido Alejandro gracias Alejandro por la palabra mañana tenemos Argentina y Chile en la Copa América va a ser un partido increíble saludos mi amigo Alejandro de Argentina Alan pregunta que micrófonos serán convenientes para un amplificador de guitarra amplificador de bajo y trompetas Alan hay muchas opciones le mostré hoy algunos de los modelos en general yo digo que los micrófonos son como los pantalones nadie los compra sin probarlo entonces hay que probar va a una tienda probe te digo que de guitarra tiene opciones como el beta 27 tiene los micrófonos el sm 57 excelente el beta 181 el pga 181 tiene muchas opciones para los amplificadores de bajo el pga 52 el pga 52 el beta 91 a utilizar la línea también es excelente con bajo jorge pregunta si en el caso que utilicemos dos mx 150 son la pero si necesitamos dos receptores simultáneos si jorge se necesita y esto te va a brindar también la seguridad con la parte de radio frecuencia porque si tiene problema en un canal de radio frecuencia puede cambiar al otro que no es tan común tener problemas los dos al mismo tiempo entonces tiene una otra opción también bueno la última cuál es la ecualización para unos micros sm 99 para un orador qué frecuencias hay que cortar o jose raimundo me pregunta jose esto es una pregunta muy complicada porque esto tiene muchas variables esto va las frecuencias que tiene que cortar van a depender de la iglesia de la frecuencia que tiene de las ondas estacionarias que puede tener en la iglesia de la voz del timbre de la persona que está hablando te recomiendo hacer unas pruebas pruébelo haga como que tres cuatro tipos distintos de ecualización y va cambiando el micrófono de canales en la mezcladora con las ecualizaciones distintas probando porque no hay una respuesta en general los micrófonos de voces tiene una respuesta ya hecha para las voces pero hasta las voces cambia mucho tiene gente que habla muy grave gente que habla muy agudo entonces esto va a cambiar mucho entonces es complicado decir que 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 frecuencia como hacerlo y también la 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 bocina va a influenciar mucho la la acústica de la iglesia cuando tiene la iglesia llena de gente tiene una acústica distinta de cuando tiene la iglesia casi vacía o vacía con poca gente entonces esto todo te influencia mucho al resultado final dale amigos voy a voy a cerrar por aquí si tiene más dudas mándame un correo o manda un correo a soporte arroba sure punto com fue un placer estar contigo vamos a mandarle a subir el webinario en nuestra página web puedes descargar después y por hoy eso un abrazo a todos gracias por la palabra de mejora espero que te mejoren los próximos hasta luego